¿Qué pasa tío? Tío, vamos a Tartarus esta noche Pensaba que no podíamos ir a Tartarus cuando estábamos investigando las tonterías estas Y eso me lo tenías que haber dicho el otro día Ahora te jodes Y te quedas con poco nivel Los perdidos están por todas partes Y parece que solamente está empeorando Además, están todos esos rumores yendo al trotelador de la escuela Necesitamos... Desfogarnos un poco Búscate una novela también Sí, como puedo ayudarte, quiero hablar En general Es difícil para mí creer que este incidente sea causado por fantasmas En el instituto que por las noches se transforma en Tartarus Me parece difícil creer No sé Sin embargo, no hay explicación para ello Así que sea mejor Investigar sobre esta materia Por favor, déjame... O sea, hazme saber lo que encuentres de esto Se te ve con muchísimas ganas ir a Tartarus, ¿eh? Madre mía, espad Estás ahí... Preparadísimo se te nota Ya digo, a la que saltas Alerta a los cinco sentidos Creo que estas historias eran falsas Pero parece que está haciendo un montón de... Investigaciones al respecto ¿Es este el poder de la zona de Junpei? Han dicho la zona de Junpei La Junpei Zone ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¡Oh! Mierda, la he enfadado ¿Eh? ¿Dónde estás? Siquiera para ver... Ah, hola Yukari no te había visto Me pregunto Me pregunto por qué diría eso Sí, es culpa de Junpei Todo es su culpa La zona de Junpei No hay... Eres realmente más tonto De lo que pareces Oh, buenas noches Aunque no aprendamos nada de ello Aún parece divertido Investigar Esperaré Con inquietud Los resultados Y voy a guardar Por si acaso Que hace mucho que no guardo Y quién sabe Lo que pueda ocurrir Esta semana está pasando Muy lenta Supongo que Lo mejor que podemos hacer Para investigar Estos hechos Va a ser ir a tomar más café Honestamente ¿Han hecho alguna referencia A toda la zona Ahora mismo? Le han llamado oficialmente A las historias de Junpei La Junpei Zone O sea que eso No es como si tuvieras que salvar el mundo Ni nada Deja de... Déjame vivir Me voy a tomar café Eh... ¿Colega? A tomar café Y a estudiar toda la noche Gracias al subidón del café Me va a aumentar otra vez el encanto Antes de que me aumente la inteligencia Esto empieza a ser ridículo Porque ya me lo creo Decido volver al dormitorio Esto es lo mismo de siempre ¡Ah! ¿Qué compré? Es lo que compré de la televisión ¡Ah! Sandalias Sandalias de vida Y la comida dietética Que todavía no sé cómo funciona eso Pero serán... Yo qué sé ¡No! 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 Quedo otro día contigo Pero que los domingos No puedo quedar Tengo un compromiso Para todos los domingos del año ya Y es cierto Estudiar Estúpido móvil Los domingos... Por la noche se queda desenchufar el móvil Honestamente No sacamos nada bueno de esto Decido de estudiar Seremos más listos Seremos más tontos Tenemos sueños Hemos estudiado suficiente por hoy No consigo subir de nivel Es que compro las cosas Si no me acuerdo que he comprado Así me sorprendo Caguen Generalmente que te llamen Quiere decir que tienen que mejorar su nivel ya Muchas veces ¿Me podrán llamar los abuelos? Eso molaría ¿Qué pasa tío? ¡Ey! ¿Estás investigando sobre las historias de fantasmas? Sí, 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 sí Bueno Por supuesto Un poco Un poco Tampoco Una cosa exagerada Pero oye Mi contribución Como cualquier otro hago Miércoles Por supuesto O un poco No, los abuelos no te llaman Ya lo sé Pero molaría Que por la noche El Kinchiro Este o como se llame Te diga Oye, que he perdido las gafas Ven a mi casa Ayúdame a buscarlas Y dirás ¿Qué cojones, abuelo? Un poco O sea que estás mintiendo Por mi cuenta Yo tengo mejores cosas que hacer Así que Te lo dejo Así que dejémoselo a Así que Dejémoselo a Yucatán Por cierto Tengo un montón de historias de miedo Bajo mi manga Apuesto A que te meas los pantalones Cuando oyes la historia de la otra noche Dicen que es cierta Además El abuelo diciendo Tengo que hablar con alguien De mi hijo muerto Está disponible No, me da igual Hay que hablar de hijo muerto ¡Bah! Gente que quiere quedar Más importante Hombre, mulata Hace mucho que no quedamos Ey, pues Descun Qué coincidencia Eres más pequeña Que lo que recordaba ¿Sabes? Algunas veces Me aburro un montón Después de la escuela ¿Qué hay sobre ti? Todo el tiempo No, realmente no A veces voy a secuestrar chiquillas Es un entretenimiento que tengo Y el resto del tiempo tomo café Sí, todo el tiempo me aburro O no No, realmente no Los domingos son precisamente El último día que no puedo hablar De hijos muertos Me aburro Muchísimo Me aburro un montón Hazme saber si quieres quedar Podemos parar en algún sitio En el camino a casa Bueno, me tengo que ir Porque la casa está a punto de empezar Aunque probablemente me duerma No seas la única Aparentemente Yulko se aburre Después de la escuela Maravilloso Mola que venga la gente A nuestra puerta A decirnos las cosas Hoy con la mulata Hoy con la mulata Venga La casa ha terminado por hoy Chandalman Creo que ha muerto Algo nuevo que decir Los fantasmas pueden ser Bla, 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 bla Una tía fantasma Y eso sí Hacer la escena De De lo de la vasija Pero con una tía Invirtiendo los roles Bueno, supongo que puedo Investigar algo Me pregunto ¿Qué dirá la gente? Una Es una historia de fantasmas Después de todo La gente no tiene nada Que hacer tampoco Los rumores apestan Espero que nadie Extienda ningún rumor Sobre mí Bla, 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 bla ¿Puedo investigar más De lo que ya he investigado? Honestamente no los espero Un momento Voy a hacer un experimento ¿Me dices algo Que no se ha de quedar? Pues Sama Te he estado esperando Pues sigue esperando Vayamos a la zona No Oh, entonces está de solo Hoy todo el día El bebé parece triste ¿Qué nueva obsesión Tienes con Misuru? ¿Lo has oído? Sí, sí, lo he oído No quiero saberlo ¿Qué tienen? Ah, por cierto Me voy a cagar ¿Qué demonios estoy haciendo? Vale, la gente Con los enlaces sociales No me va a decir nada Aparte de lo De quedar Vale Debería ir A Fuera A preguntarle a la gente Si sabe En el resto de la ciudad Espérate un momento De hecho, sabes Lo voy a hacer con el tío Que me teletransporta Voy a investigar Fuera de la ciudad Un momento Tú Teletransportame Scotty Espérate un momento Me está hablando De alguna otra cosa Me ha dicho algo Del cine Me lo he perdido Pero da igual Teletransportame Pensaba que iba a decir Siempre la misma frase ¿Es un tío que me sigue Para teletransportarme Por la ciudad? ¿O pensaba que tuve la personalidad? Vamos a investigar En Paulonia tal vez Cuando hay gente Por las mañanas ¿Qué haces aquí Reportera otra vez? Ande que te den Hoy quedamos con la mulata Pero fuera no hay pistas Seguro Por si acaso Voy a Golismear un poco Vamos a husmear Como buenos sabuesos Que somos Un zombi ¿Qué puedes decirme De fantasmas? ¡Auuu! Esto es la pista clave Para resolver el caso ¿Qué haces aquí? Aquí no hay bicicletas ¡Ey, polleces! ¿Y si le diera A Emery Un regalo? ¿Quién es Emery? ¿La profesora? Bueno, lo que sea Probablemente sería algo Como un ramo de flores ¿Verdad? Sí, apuesto Que si le diera Algo como es Nuestra relación Podría ser mucho Más cercana Hablando de todo eso Debería comprar flores ¿Qué clase de flores quieres? ¿Qué tienes? ¡Ups! ¡Hala! 4.000 por 1 Catus Que le he dado sin querer Veste por ahí Estafadora Ladrón Esa mano armada ¿Sabes esos incidentes Que están Volviendo a la gente Que están volviendo A la gente Al síndrome de la apatía Víntimas de síndrome de la apatía ¿Verdad? Esos tíos Parecen Son tan raros Están por toda la ciudad Es como si fuera una película De ciencia ficción Serían zombies Y si fuera una película De suspense Puede que fuera un virus Pero en la vida real No tenemos ni idea De qué está ocurriendo Son zombies De todas formas ¡Uuuh! 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 Vale Bien Esto no me ha servido Para absolutamente nada Niwato Dai Mi última oportunidad Si no hay Niwato Dai Dudo que en la En el otro lado Haya nada ¿Zombies? O sea ¿Fantasmas? Mira la gente Con síndrome de la apatía No Síndrome de la apatía Me preocuparé otro día Ahora estoy preguntando Por fantasmas ¿Sabe algo zombie? ¡Uuuh! ¡Uuh! Es el que más me ha ayudado Por ahora ¿Qué hace el zombie Colgando por ahí? ¿No ves que eso es peligroso? Que te vas a caer Dale un empujón Dale un empujón ¡Uuh! Dice lo mismo Que el de abajo Tentación de comprar Mad Bulls O Fontaine Dio aumentando Pero me resistiré Si fuera la vida real Le hubiéramos echado la culpa A algún país vecino Y ya está Eh Vámonos Esto no ha valido para nada Volvemos al instituto Investigar por fuera Aparentemente no vale para nada Quería comprobarlo Porque no lo recuerdo Esto es una cosa De casi al principio El juego Lo creéis o no Aún queda muchísimo Estaba esperando a mi novio Estoy diciendo Nada importante A ver si hay algún NPC nuevo Pero creo que no Pero ¿He realmente averiguado algo? Pues creo que no Pero creo que es que he hablado Con todos los que tenía que hablar Creo que no había que investigar Nada más ¿Verdad? O sea Realmente Lo que yo investigue No importaba tanto Tanto Importaba Pero Todo el mundo me ha dicho Más o menos lo mismo Quiero No Quiero Guardar el día anterior Al día 6 Y ya está Me aseguraré Voy a quedar con la mulata Que le den la investigación Yo paso Mulata 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 Hey pues Deskun Voy a acercar a ella Porque solamente se relaciona Con la otra Que se pinta también La cara de negro Y así investigo O digo que estoy investigando Me preguntaba Que debería hacer Ya que no hay práctica hoy Parece que Yuko Quiere ir a casa juntos ¿Quieres pasar tiempo con ella? ¿Por qué no? Bien Vamos a pasárnoslo bien Yuko parece feliz ¿Qué cojones hace un pato? No recordaba el pato Cuando vine con la chiquilla No había un pato Y un mascote inquietante Que parpadea Dime que es un animatrónico Si hay una persona ahí dentro ¿Cómo funciona? Bueno Wild Duck Burger Estoy mentalmente Exhausta ¿Qué ha pasado? ¡Anímate! Tenemos un pato inquietante Vigilando todos nuestros movimientos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pato salvaje Es la hamburguesería del pato salvaje Y el pato salvaje está ahí presente Tiene cresta Debe ser salvaje Debe ser un rebelde Y la estatua detrás Del superhéroe genérico Con la W ¡Wow! La W del superhéroe genérico Es totalmente La M de McDonald's Dada a la vuelta La W del pato salvaje No lo es Pero la del superhéroe Que está así Es la M de McDonald's Dada a la vuelta Al revés Es un McDonald's Ahí le robaron El logotipo A otra compañía O sea Le robaron la mascota A otra compañía Porque al pato Sí que se la cambiaron Pero al otro no Eh Animate O ¿Qué? Fainéis a pato salvaje Animate Ni siquiera quería saber Lo que ha ocurrido Honestamente no Decidme que me anime Lo hace sonar Como si no te importara De verdad Es que no me importa De verdad Yuko parece un poco enfadada Vaya por Dios Mister Cora Me hizo Pidió hablar conmigo Quería saber Por qué Le devolví Una encuesta en blanco ¿De qué estamos hablando? Me preguntó No tienes ninguna motivación Y yo le respondí Honestamente No realmente ¿Te enfadas Si yo te digo Que no me importa Tu vida? Entonces Se enfadó Incluso me Gritó Sobre la longitud De mi falda Porque estamos En los años 80 Todavía ¿A quién le importa Literatura clásica De todas formas? Además No hice nada malo ¿Verdad? Pues es de Skun ¿De qué estamos hablando? Estoy de acuerdo Estoy en desacuerdo No me importa A mí no me importa Estoy de acuerdo Estoy en desacuerdo A mí no me importa Y el pájaro sigue vigilando Todos nuestros movimientos Tiene que ser el guardia de seguridad Lo que pasa es que le pagan Por ponerse el trajecico La falda de trajecico Pero se la pueden doblar Las sectas Por el Por el láctico Estoy de acuerdo En todo ¿De qué estábamos hablando? Estamos todos de acuerdo De acuerdo entonces Unanimidad Exacto Yuko parece feliz Fantástico Creo que si elegimos La opción 3 en esta Podría ser una de las opciones De la hemos cagado Aunque es un poco pronto En esta relación Pero podría ser Que la cagáramos tan pronto No se da cuenta Que somos solo adolescentes Ahora es el momento De disfrutar de la vida Pintándonos la cara de negro Todas las mañanas Perdiendo 20 minutos En hacer eso ¿A quién le importan Las historias De un montón de tíos muertos? Hombre A mí Tengo que estar investigando Eso se supone Ah no Te refieres a los autores Pensaba que hablas de fantasmas Estoy pensando en otra cosa Es lo que me interesa Tu conversación Tal vez debería Hacer Meterme a ciencias Básicamente Entonces No tendría que haber cogido La literatura clásica Tenía que haber cogido La rama de ciencias Básicamente lo que está diciendo Espera Entonces tendría que coger física Física Era interesante Literatura honestamente A mí me aburría un montón Voy a escribir algo Para Voy a escribir algo En las encuestas A partir de ahora No quiero que me repriman Otra vez Fabuloso Mi reputación Mi reputación Como intelectual Estaría arruinada Como intelectual Que se pinta la cara de negro Sí Eso es cierto ¿O tú? ¿Una intelectual? La superior de atrás Es verdad Es Wattman No es Batman Es Wattman De Wattonals Eso es cierto ¿O tú eres Una intelectual? Vamos Lo estoy deseando Lo estoy deseando Un intelectual ¿Tú? Lo decía Como una broma Pero no puedo creerme Que has dicho eso Yuko parece enfadada Si llevara gafas ¿Crees que me haría Parecer más lista? Espera Eso sería Un inconveniente Porque Se me arruinarían Durante la práctica Y no el sudor Te arruina la mierda Si ni siquiera Practicas tú Tú eres la que está Ahí al lado Como yo Haciendo nada ¿Y el sudor No te arruina El maquillaje Este extraño Que te pones? No querría Que interfiría Con mis Con mis responsabilidades Como manager Del equipo Que no tienes Que correr Tampoco ¿Sabes? Mister Koda Me dijo Que he preparado Un escrito De tres páginas Reflejando Mi 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 actitud En su clase ¿Tres páginas? ¿Están en serio? ¿Qué quiere que diga? ¿Por las dos caras? Pero supongo Que no tengo lección Si quiero graduarme De otra forma Tendría que repetir clase De cualquier otra forma Tendría que repetir clase Repetir curso No puedo esperar Celebrar mi graduación Con todo el mundo Especialmente el equipo Y contigo también Puedes de Skun Que te metes muchísimo conmigo Oh Me estoy adelantando Ahí misma Parece que Yuko Por fin Le estás empezando a gustar Tu relación es más fuerte ahora Nivel ¿Cuánto? ¿Tres o cuatro? Rompamos una botella Para celebrarlo Una voz misteriosa En la cabeza Y La arcana de la mulata Quiero decir De De la fuerza La arcana de la fuerza Más conocida como mulata ¿Nivel 2 solamente? Ah Pensaba que teníamos más nivel Tenemos que quedar más Llámame Bueno no me llames Que te voy a colgar Porque los domingos no puedo Porque voy a misa A la misa del señor Tanaka Pero Pero otro día tal vez Parece que Yuko Piensa como Piensa de ti Como un miembro del equipo O más Soy solamente Conocidos casuales Tengo que trabajar En mi resumen Hasta luego Adiós Por favor No me ejes solo con el pato Después de despedirte de Yuko Decides volver al dormitorio Lo antes posible Le aumenta menos el cariño Por lo menos yo tengo que esperar un poco Para aumentar más la relación con ella Pero que más Tampoco hay que ser muy complacientes Oh Ey Aquí Jiko El profesor me dijo Este viejo dicho Ensordece cuando Tres mujeres están juntas Es tan cierto Estas chicas Estas chicas Vinieron hacia mi Y empezaron a hablar De esos rumores Y Me dio tanto dor de cabeza No puedo esperar Hasta que estos rumores desaparezcan También puede ser cogido nota Estamos literalmente Investigando sobre los rumores Pero bueno Si como puedo ayudarte No se Hablamos De algo Es difícil creer Que este incidente Fuera causado por fantasmas Sin embargo no hay explicación Para ello Esto es lo mismo Que me dijiste la otra vez Algo De la investigación Has hecho tu investigación En las fantasmas Si por investigaciones He mirado He visto un pato Parecía un poco fantasmagórico Si Que demonios Le puedo decir las dos opciones Si He investigado He oído tantas historias diferentes Que no se Cuál es verdadera Y cuál es mentira Tal vez todas sean mentira Estás investigando Para nada Es lo que pensaba Parece El tipo que está demasiado ocupado Para preocuparse Por historias de fantasmas Hablando con patos Probablemente Y con mulatas Tío Hay rumores por toda la escuela La gente no tiene nada mejor De lo que hablar Están todos Gastando su tiempo Estoy de acuerdo Tanto que me voy a tomar un café No te lo tomes a mal Voy a tomarme un café Y pasar de rumores De fantasmas Y de todas estas cosas Porque tomar café Es mucho más entretenido Y te enteras de más Guardaré el día 5 Por si lo que pueda pasar Pero Eh, sí Me encantado Café a casco porro Y luego estudiar Te tomas otro solitario café Tal vez no debería ir más A lo del café ¡Ey! Me ha aumentado Más todavía Más todavía El El carisma No, el carisma no Perdón El encanto Soy totalmente encantador Creo que tengo nivel 4 Ya, es ridículo ¡Qué violento! Quítate el chándal Quítate el chándal Quítate el chándal Quítate el chándal Gracias Vale, esto ya es mucho No, 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 no No, 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 no Ni esta vez ni nunca A estudiar ¡Santo Dios! ¿Dónde me acabo le doy al móvil a esta gente? Le das la mano y te cogen el brazo Decías estudiar Dime que por favor vamos a subir de nivel Que subió otro nivel más todavía en beber cafés Bebo cafés a nivel de profesional ya Tengo sueño No has subido de nivel de estudiar Me cago en